Este 21 de abril tiene un protagonista llamado Jordi Bernacer, que es el encargado de dirigir el himno este año. Este músico, formado en la Nova d'Alcoy, acabó terminando sus estudios en Viena. Ahora es un músico brillante que trabaja como ayudante de dirección en el Palau de les Arts de Valencia. Pero ahora le llega el momento que todo músico alcoyano espera alguna vez en su vida, aunque haya llegado a lo más alto del panorama musical, dirigir el himno. El Sant Jordiet llega a la plaza para instalarse en la tribuna de autoridades desde la que hará entrega de la batuta a Jordi Bernacer. Una tribuna en la que destaca Pepe Calabuch, embajador del turismo alcoyano, Eduardo Zaplana, Trini Miró, consellera de Cultura y Jordi Sedano, alcalde de Alcoy. ¡Gracias! Tras la explosión de júbilo provocada por el himno, todo Alcoy se pone en pie de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!